Y la Unión Panameña de Trabajadores de Centros Educativos Particulares y la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá realizaron una conferencia de prensa en solidaridad con los gremios de centros educativos particulares, docentes, estudiantes y padres de familia ante la situación que ha generado exigencia legal en la equiparación de aumento salarial decretado por el gobierno a docentes de centros educativos particulares. Bueno, nuestra posición es que el aumento es 100% válido y merecido a los docentes de este país. Los docentes merecen que se les equipare el salario. Bueno, definitivamente al hacer un aumento salarial de tal magnitud el Estado tiene que ver de qué manera ellos le buscan solución y su presupuesto para pagar a los docentes de la pública. Los docentes de la particular, cada colegio particular, como empresa privada que es, tiene que ver de qué manera puede trasladar ese costo a los padres. El problema está en que para el año 2017 todas las escuelas tenían ya sus costos previstos y coordinados con los padres y posterior a esto vino la terminación de acuerdo de huelga en donde se ve que este aumento tiene que ser en salario base.